México va a tener un gobierno militar. Algo está pasando en México y por eso es importante, si eres mexicana, pero incluso si no lo eres, que sepas lo que está ocurriendo. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que puedas comprender lo que está ocurriendo. Todo comenzó hace ya varios años, cuando el gobierno mexicano decidió combatir a los grupos criminales con el ejército. Todo explotó cuando el presidente Felipe Calderón dio la orden para militarizar el país. A partir de ese momento, la violencia se desbordó en México. Y cada día que pasa, la cantidad de mexicanos que mueren por esta violencia aumenta más y más. Las cifras oficiales son realmente brutales, pero según expertos, las cifras reales serían mucho más grandes. Y es que hay muchos casos que no se conocen, y hay otros que sí, pero se toman a las víctimas como personas desaparecidas. Sí, hay miles de desaparecidos en México, que según expertos, la mayoría de ellos nunca se van a encontrar, ni siquiera sus restos. Ahora bien, después de Felipe Calderón, entró Enrique Peña Nieto, el cual, según especialistas, tuvo uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia. Y en cuestión de seguridad, siguió con la misma estrategia. Combatía a los grupos criminales con el ejército, y los resultados también fueron los mismos. Tragedia y más tragedia. Fue entonces que llegaría el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó el hartazgo de los mexicanos y dijo que iba a luchar contra la corrupción. Además que en materia de seguridad, iba a desmilitarizar México. Pero según investigadores, especialistas y una gran cantidad de organizaciones civiles, este presidente mexicano es quien ha llevado la militarización en México a un nivel nunca antes visto. Para empezar, ha ocupado al ejército, incluyendo a la Armada, para seguir combatiendo a los grupos criminales. Pero no solo eso, le ha dado nuevas funciones, como por ejemplo, proteger las aduanas. Es decir, lo que entra y lo que sale de México es revisado por los militares. Pero también los más grandes proyectos del gobierno se los ha dado a los militares. Ellos, por ejemplo, construyeron el nuevo aeropuerto. Pero todo llega mucho más allá cuando creó la fuerza del orden llamada la Guardia Nacional. Esto porque aseguraba que la antigua policía federal estaba corrupta y que se debía crear una nueva policía, pero con una estrategia militar, aunque no fuera realmente militar. Esto por lo que conlleva. Pero la situación ha cambiado. Y ahora el presidente ha dicho que la Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa. Es decir, si va a ser parte del ejército con todo lo que ésta conlleva. Ahora bien, esto va en contra de la Constitución. Porque según la Constitución Mexicana, la Guardia Nacional tiene que tener un carácter civil. ¿Pras esto? Tú te preguntarás, ¿qué importa que la Guardia Nacional, es decir, la Policía Federal de México, sea civil o sea militar? Bueno, aquí está el punto. Que en primer lugar, los más altos cargos serán militares. Que la Guardia Nacional se rija con todas las reglas del ejército. Y es que ellos tienen reglas diferentes. Y es que según expertos, algo está claro. El ejército está hecho para enfrentarse a otro ejército. Y no para actuar como policías enfrentándose a civiles. Además, si el ejército comete cualquier abuso, las reglas del ejército son diferentes que las reglas de los civiles. Y lo más importante, esto hace que realmente el gobierno de México a nivel federal se vuelva un gobierno militar. Con todo lo que eso conlleva. Incluso según expertos, la militarización en México es lo que ha causado gran parte de la violencia que vive el país. Es así que lo único que faltaría es que el presidente sea un militar. Pero realmente, a partir de este cambio, el gobierno de México sería militar. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Bueno, que así como otros países, como por ejemplo Estados Unidos, se deben crear realmente corporaciones policiales que combatan a los civiles. Y no en enfrentamientos, sino más bien con inteligencia. Como por ejemplo, bloqueándoles cuentas bancarias, investigando el lavado de dinero y deteniendo a los prestanombres. Como por ejemplo, está el caso de Estados Unidos, donde ese trabajo lo hace tanto el FBI como la DEA. Y la Guardia Nacional solo se envía cuando realmente una ciudad está perdiendo todo el control. Y se necesitan las fuerzas del orden, de una manera incluso militar, para poder llevar la paz y retomar el control. Ya por último, durante años, la institución más querida de México es el ejército. Esto porque ha ayudado sobre todo en las catástrofes, desde terremotos hasta inundaciones. Pero últimamente, esta imagen del ejército ha caído. Y la razón es porque lo están ocupando para luchar contra civiles cuando ellos no están entrenados para hacerlo. Y te repito, según expertos, el problema no es este gobierno, sino han sido por lo menos los últimos tres. Pero ahora este gobierno lo va a llevar a otro nivel, convirtiendo al gobierno en un gobierno militar. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Te repito, para los expertos, se debe crear una policía civil que realmente luche con inteligencia, no tanto con la fuerza, contra los grupos criminales. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi nuevo canal Marco Antonio C. Te prometo, te va a encantar. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.